Hola profe, ¿sabes eliminar un equipo de Teams? Es que está muy lleno mi Teams y quiero eliminarlo. ¿Me ayudas? Hola Tini y Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Claro que sí Tini, es súper sencillo y este es un video muy fácil. Fíjense, estamos empezando año y de todos estos equipos hay algunos que ya no van a funcionar porque ya pasaron lo que tenían que pasar. Entonces, yo hice aquí un equipito de prueba para que lo borremos y para que te des cuenta cómo se elimina un equipo en Microsoft Teams. Paso número uno, picar equipos, ¿bien? Esto se puede hacer en la aplicación en línea o en la aplicación de desktop, de escritorio, ¿bien? O de laptop, como quieras. Paso número dos, vas a venir a... El equipo que quieres eliminar le vas a dar en estos tres punticos de aquí, miren, a la derechita arriba del equipo le salen tres puntitos que se llaman más opciones y vas a decirle eliminar el equipo. El último, ¿sí ven el último de abajo? Lo voy a ampliar un poco. Mírenlo, eliminar el equipo. Y en eliminar del equipo, le doy clic y me dice, oye, ¿estás seguro que quieres eliminar el equipo? Se eliminarán todos los canales, los chats, los archivos y el grupo en Microsoft 365. Es decir, se eliminará todo. ¿Estás convencido? Entonces yo le digo, sí, soy consciente de que todo se eliminará. Debo activar y darle la palomita a este, soy consciente porque si no, no me deja activar la eliminación. Y luego de que le digo esto y le digo eliminar el equipo, él inmediatamente empieza a hacer la depuración. En este caso no se demoró mucho, miren, ya desapareció. No se demoró mucho porque ya era corto, era un equipo muy poco pesado, pero he eliminado algunos. Que se demoró un poquito más porque tiene videoclases y otras cosas. Ya quedó eliminado. Ese equipo no vuelve a estar. Ojo, te pregunta si ya realmente no lo necesitas más. Porque si lo necesitas más, no lo elimines todavía. De esa forma vamos a depurar todo esto, todo esto. Y vamos a mirar las nuevas alternativas para crear los nuevos equipos. Vamos a hacer nuestro primer encuentro en vivo con ustedes para mirar cómo se hace esa creación de equipos. Y recordar algunas de las cosas básicas para inicio de año con Microsoft Teams y clases virtuales. Muchas gracias. Ay no, profe, muy claro y muy sencillo, ¿no? Sí, es realmente sencillo. En menos de un minuto lo puedes eliminar. Pero lo único que te digo, ten mucho cuidado porque si vas a necesitar algo que tienes ahí, ya no lo vas a poder sacar. Yo soy Luis Fernando Botero. Te invito a que te suscribas aquí en Cerebrote. Por lo pronto vamos a seguir trabajando en nuestro curso de clases virtuales. Y si no lo has tomado, te lo invitamos de una vez, te dejamos aquí la invitación. En la descripción te queda cómo hacer clases en video en nuestro nuevo curso. Simplemente le das clic y te lleva un súper precio, un súper detalle, un súper regalo para que este 2021 se venga lleno de oportunidades para ti y para todos. Ya saben, Luis Fernando Botero y Cerebrote, felices trabajando con ustedes. Hasta pronto.